¿En esta semana se van a elegir a los nuevos decanos de algunas facultades? Están eligiéndose, transcurre todo normalmente, esperemos que así culmine. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Quedaron pendientes 13 decanos, se habían elegido 6, esta semana debe culminarse los 13 decanos. ¿El motivo por lo que no se llegó a escoger esos decanos? ¿Cuál fue, doctor? Fue por un problema de interpretación de la norma que ya fue resuelta y que en estos momentos está aplicando. ¿Qué facultades son? Las facultades que se han elegido ya de la deontología, contabilidad, hoy día debe estar eligiéndose economía, en la tarde ciencias, mañana derecho, química, ciencia de la comunicación, veterinaria, en fin, algunas otras facultades que seguramente se me está olvidando. ¿Quiere decir que antes de su elección como rector, a esos decanos solamente se les había encargado? Estaban encargados por la comisión de orden y gestión y ya hoy día están culminando sus mandatos conforme se eligen los decanos. Doctor, las perspectivas del próximo año de la universidad son negociables, ¿cuáles son? Bueno, estamos trabajando a fines de este mes, posiblemente a la primera semana de diciembre, daremos a conocer los avances que se han realizado, cuáles son las perspectivas que estamos viendo para la universidad, las perspectivas son excelentes además. ¿Estas elecciones se van a dejar personas encargadas o definitivamente tiene que escogerse por tres años un decano? De acuerdo a la nueva norma que se aprobó en la asamblea universitaria, si no se eligen, espero que no sea así, debe seguir el decano encargado hasta que se elija y tiene la obligación de convocar cada semana a que las elecciones se realicen. ¿Y eso no causa problemas, doctor, con los estudiantes que ven que no hay una efectividad por parte de las autoridades de la Universidad de San Luis José? No hablemos de las autoridades, sino simplemente focalicemos las facultades que no logran entenderse, son felizmente una o dos facultades de la 19, creo que ahí tenemos también que activar después de, no sabemos ahora cómo va a resultar, pero en general la vida universitaria se ha democratizado y se ha normalizado. ¿Va a haber decanos ilegales o ya no hay? Entendemos que no debe haber nunca un decano ilegal. ¿Por qué anteriormente de su ingreso a la universidad se había declarado? No creo que haya sido, eso no fue ninguna observación de las contralorías, por si acaso, y eso de todo lo que se dijo y se hizo, no está listado eso de los decanos ilegales. ¿Segura transparencia en esas elecciones? Totalmente, totalmente. La necesidad nuestra es justamente esa, ¿no? De respetar las normas, desde las normas universitarias y leyes conexas con las normas internas. Creo que en ese camino lo vamos a entender todos. ¿Qué es lo que espera entonces de las nuevas autoridades de estas facultades que van a ser elegidas? El trabajo conjunto para desarrollar la universidad. Nosotros hemos expresado que la universidad tiene que desarrollarse y para desarrollarse la universidad debe comenzar por el desarrollo de la facultad.